Segunda sí, la primera mitad pues Tigres fue muy superior a nosotros, ya el segundo tiempo pudimos equilibrar un poco a base de orgullo, de más entrega y mejor fútbol, pues logramos hacer algo decoroso después del primer tiempo, o sea, había mucha diferencia, el segundo tiempo no se notó tanto, yo creo que como base pudiéramos tomar lo que reaccionamos en el segundo tiempo, naturalmente cada partido es distinto, entonces vamos a ver el próximo partido cómo reaccionan los jugadores, o sea, pienso también que al inicio del primer tiempo el desconcierto se dio en una pelota fortuita que nos hacen el primer gol y naturalmente el equipo se descontroló. Yo creo que lo que les dije después de lo que tú comentas del abucheo tan fuerte que recibimos terminando el primer tiempo, pues ya es una llamada de atención y no necesariamente, muchas veces tiene que ser solo del entrenador y naturalmente platiqué con ellos, nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas y creo que realizaron bien el trabajo, entonces, pues son experiencias, jugamos contra un gran equipo con mucha calidad individual y aparte mucha calidad colectiva, o sea, sabemos de la capacidad de Tigres y naturalmente es uno de los fuertes candidatos al título, y nosotros pues vivimos la otra contraparte, un equipo que viene buscando salir de esta zona desagradable del porcentaje y que naturalmente vamos a seguir luchando el resto de la temporada. Gracias. 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 Gracias.